7.27 minutos de la mañana, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día, el Ministro Fiel Barbarita, Ministro del Poder Popular para la Cultura. Ministro, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muy contento, estamos en carnaval, en la fiesta, en la fiesta de carnaval. Y con buenas noticias, porque nosotros iniciamos hoy el programa hablando de que recibe las festividades del Callao como patrimonio nacional cultural de nuestro país, pero no solo el Callao, también estas fiestas de carnavales de Carupano que están cumpliendo 50 años. Así es, sí, que son fiestas ya con mucho arraigo en la tradición de nuestro pueblo, ¿no? La del Callao viene del siglo XIX, es una tradición que además integra lo que es efectivamente la diversidad cultural, ¿no? La cultura, bueno, de toda esa migración allí inglesa, de la India, africana, indígena, criolla, de gente también que vino de las Antillas. Y se ha integrado allí en paz, ¿no? Como un pueblo de paz. Y que tienen el carnaval, una de sus celebraciones más importantes, ¿no? Allí nosotros estuvimos ayer con el Ministro Izarra, con el Gobernador Rangel, los alcaldes de allí, el alcalde de Coromoto, desde allí del Callao, también el alcalde de Huasipatibor y toda la comunidad, acompañando a las madamas, porque ayer era el día de la misa de las madamas. Entonces hicimos, bueno, hicimos la misa, hicimos el recorrido con ellas también, y entregamos el certificado que el Instituto de Patrimonio Cultural, ente escrito el Ministerio de la Cultura, en nombre del gobierno bolivariano, en nombre del Estado, reconoce como bien de interés cultural a esta celebración, bueno, más que centenaria, ¿no? Y es un proceso en el que el gobierno bolivariano ha insistido mucho, en el reconocer nuestras tradiciones como formas de vida cotidiana, no como un artículo, digamos, de museo para investigadores, sino recogiendo el sentir del pueblo que lo vive de forma enérgica, vital, porque esa manifestación, que es centenario, moviliza a todo el pueblo de Callao y la zona vecina, en torno a esa tradición, están las muchachas, los muchachos, en la escuela, en los liceos, permanentemente trabajando sobre el tema de la manifestación, como arraigo, como el tema cultural, no solamente como el tema de la fiesta, sino, bueno, qué se come, cómo se habla, qué se canta, qué se da, qué se baila, cómo se baila, cómo se vive eso, cómo es la experiencia de vida de cada una y cada uno, es un hecho vivo. Ministro, entendemos que el reconocimiento a estas festividades no solamente pasa por, bueno, la acción del gobierno, sino también las gestiones que el mismo gobierno está realizando ante la UNESCO para, digamos, buscar un reconocimiento de carácter ya internacional a través de este que uno de los organismos ha escrito a la ONU. ¿Cómo marcha eso? Correcto, fíjate, esa voluntad del gobierno bolivariano de hacer visible al pueblo, a los poderes creadores del pueblo, sus tradiciones, su identidad, se refleja en una serie de políticas entre ellas. Aquí está el Registro Único de Patrimonio Cultural, que podemos mostrarlo aquí, no sé si lo podemos ver ahí. Ahí lo vamos a ver. Ajá, exacto. ¿Registro Digital? Registro del Patrimonio Cultural, es un registro único y es un servicio abierto para investigadores, investigadoras, estudiantes, y bueno, y la comunidad en general. Por ejemplo, aquí está la ficha, no sé si lo podemos acercar un poquito. Sí, aquí lo tenemos. Aquí hay una ficha resumen de lo que es el Carnaval del Callao, más una ficha ampliada con toda la información. Tiene un código, ¿no? Que identifica la verdad. Hay un código único, hay un código único de registro, y esto nos pone en la vanguardia de la sistematización, de la investigación sobre lo que es nuestra memoria, sobre lo que es nuestra identidad. Aquí puede acceder cualquier persona de forma gratuita, incluso incorporar comentarios. Este registro forma parte también de un trabajo colectivo, donde la investigación de las comunidades se toman en cuenta y son, digamos, el eslabón fundamental de los contenidos que hay aquí, ¿no? Y esto ha generado además el reconocimiento de organismos internacionales como la ONU, como UNESCO, ¿no? Este, donde ya tenemos inscritas en su listado de patrimonio inmaterial de la humanidad a dos manifestaciones con mucho arraigo, muy bellas, donde el pueblo además es el sujeto fundamental, ¿no? El motor fundamental que son los diablos danzantes de Corpus Christi y recientemente, este año, los parrandes, las parrandas de San Pedro, de Guatiri y de Guarenas, ¿no? Y estamos trabajando en muchas otras porque hay centenares de manifestaciones que desde nuestra perspectiva tienen todo el perfil, todas las categorías para ingresar a ese listado, a esa lista de patrimonio intangible de la humanidad. Ahora bien, Luis José, le comentaba acerca de ese primer paso, del reconocimiento por parte de nosotros, de nuestro país, patrimonio nacional cultural para Venezuela. ¿Ya se realizan los trámites o se prepara un informe para que sea presentado también ante la UNESCO y obtenga también ese reconocimiento como las anteriores? Correcto, de hecho está ahora mismo y desde el 28 de febrero y va a estar hasta el 6 de marzo el profesor Benito Iradi, que es el presidente de nuestro Centro de la Diversidad Cultural, en una serie de foros, charlas, talleres, explicando cómo es el mecanismo de la incorporación. Bueno, porque primero tiene que tener el reconocimiento de la comunidad. Tiene que ser en segundo plazo, como segunda condición, el expediente construido por la propia comunidad. Luego tiene que ser reconocido por el Estado como bien cultural y tiene que existir el compromiso del gobierno para asegurar la salvaguarda y puesta en uso de esa manifestación. Es decir, tenemos las condiciones para que centenares, repito, de manifestaciones de nuestra tradición cultural ingresen a esa lista de patrimonio de la UNESCO. Estamos trabajando allí también, el profesor Benito Iradi está trabajando en la investigación, en la sensibilización sobre el uso del patuá como lengua tradicional, de origen, de arraigo allí, y que fue perseguida en la época de Gómez, fue perseguida en la época de Pérez Jiménez, que fue invisibilizada en la Cuarta República. El patuá, que es una lengua que utilizan todavía, lo escuchamos en las canciones, fue perseguida, no dejaban en las escuelas que las niñas y los niños hablaran en patuá, y fue perseguida como una forma de discriminación en un Estado que generaba esa forma de violencia en contra de la expresión cultural, en contra de la diversidad, en contra de la identidad del pueblo. Hoy nosotros la reivindicamos, hoy nosotros estimulamos, generamos talleres para reflexionar sobre ello y generamos todas las condiciones para que la mayoría de las personas que forman parte de esa comunidad cultural puedan tener acceso, se pueda sistematizar ese conocimiento y pueda ser difundido para todas y todas. Ministro, sobre el tema de la promoción del Callao, de sus carnavales como, bueno, destinos y espacios de disfrute turístico, no solamente para los venezolanos, sino para personas que puedan venir de otras partes del mundo. ¿Qué trabajo, digamos, en materia de condiciones, de facilidades, se están generando en esta zona para hacerlo mucho más atractivo, no? Que, bueno, estamos en el eje sur del país, pero quienes están en el eje norte sientan, digamos, mayor seguridad, mayor interés por ir, por conocer acerca de todas esas cosas maravillosas que usted nos está explicando, pero que tengan también las comodidades para poder hacerlo. Correcto, no, y ahí se han realizado además una inversión importante, hay una serie de planes desde el punto de vista de la seguridad, desplegado todos los organismos, bueno, los bomberos, la defensa pública, los órganos de seguridad del Estado, todos desplegados, y pudimos además percibir un clima de absoluta paz allí en el Callao. Mucha alegría, mucha alegría. La comunidad decidió hacer el carnaval, no permitió que se lo secuestrara una minoría que estaba intentando que no realizaran la fiesta. Pero imagínate tú, es una contradicción muy grande que el Callao no realice su fiesta de carnaval, y hay unos esfuerzos muy importantes de parte, bueno, del ministro Izarra, que está desplegado además por todo el territorio nacional, asegurando que estén las condiciones para que la mayoría de las, bueno, la inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos que quieren disfrutar esta fiesta de carnaval en paz, en alegría, lo hagan, lo hagan a plenitud. Incluso las personas que vienen, que son miles a visitarnos en estas fechas también de carnaval, que está desplegado por toda la costa, ¿no? Y que hay una serie de actividades de forma permanente, de formación, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura, en coordinación con las alcaldías y las gobernaciones por todo el territorio, está realizando foros sobre el tema del origen del carnaval. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significado tiene la misma comunidad sobre el tema del carnaval? Bueno, poner a la gente a reflexionar como espacio de creación, acción, ¿no? Y bueno, desplegado por las avenidas más importantes, bulevares, playas, ríos, balnearios, con la mesa del vivir bien, de la vicepresidencia social. Y aquí en Caracas una serie de actividades muy interesantes que no pueden dejar de habitar, ¿no? Las caraqueñas y los caraqueños. Antes de hablar de esas actividades, ¿existen para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura algunas otras manifestaciones culturales que también quizás ya estén listas, revisadas, investigadas también para tener un reconocimiento como el callado? Correcto, fíjate, está allí la lengua Mapoyo, ¿no? Están los joropos, que en Venezuela, bueno, hay al menos siete joropos bien identificados, siete tipos y formas de joropos con toda su música, su danza, los cantos de trabajo, los carnavales, bueno, las lenguas originarias, las lenguas como el patuá. Hay una serie de manifestaciones que están allí esperando que la comunidad termine de organizarse en torno a la elaboración del expediente y que desde el Ministerio de la Cultura, a través del Centro de la Diversidad Cultural y el Instituto de Patrimonio Cultural, estamos brindando toda la estructura, la orientación para que esto suceda, para que esto suceda lo antes posible. Usted mencionaba el caso de la ciudad de Caracas, también lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro, desde el Paseo de los Próceres, decía que el lunes y martes iba a ser, bueno, dos días de fiesta. El lunes y martes de carnaval, ¿qué va a haber en esa fiesta? ¿Con qué podemos contar lo que estamos aquí en Caracas? Aquí en Caracas, esto es una invitación a todos y a todos los caraqueños que decidieron disfrutar de esta ciudad hermosa que se genera todo un clima especial cuando se dan estas fechas de fiesta. En el centro, en el corazón de Caracas, en la Plaza Bolívar, en ese corredor entre la Plaza Bolívar y la Plaza del Venezolano, va a haber ese encuentro de las niñas y los niños con su historia, con su memoria histórica. Entonces, una invitación a que las niñas y los niños se vistan de nuestras libertadoras y nuestros libertadores, nuestros hombres y mujeres históricas. Luego hay un circuito entre la Plaza de los Museos, allí en Bellas Artes, diciendo además que los museos de ciencia y el Museo de Bellas Artes están abiertos con actividades infantiles, también a partir de las 11 de la mañana, un corredor que va hasta Los Cabos, donde hay también actividades infantiles, con teatro, con danza, con circo, donde pueden ir también las niñas y niños, y los no tan niñas y niños disfrazados de su selección. Y eso se conecta con lo que está pasando allí también, en Plaza Venezuela, con una ciclovía, también con actividades teatrales, recreativas, música, de danza, y ese circuito además se conecta también con todo el Boulevard de Sabana Grande, donde va a haber también conciertos, teatro, danza, actividades, digamos, infantiles también, de talleres, elaboración de máscaras, y ese corredor termina hasta Chacay. Entonces tenemos toda Caracas vinculada, desde el Boulevard de Sabana Grande hasta la Plaza Bolívar, bueno, y en todas las parroquias. Eso es desde hoy. En todas las parroquias, hoy... En la mañana. O sea, estaremos hablando de que son los dos días. No, eso es el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy, que es un esfuerzo además muy intenso del gobierno de Distrito Capital, de la compañera Jaqueline Farías, de la Alcaldía Libertador, del compañero Jorge Rodríguez, y de la estancia, PDVSA a la estancia, allí, bueno, articulando nosotros también, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mañana es el día de las carrozas. Entonces mañana nos vamos todos a los próceres, que a partir de las dos va a haber ese recorrido hermoso con una serie de carrozas. Bueno, y las carrozas son participativas. Las propias comunidades están preparando sus carrozas. Ayer conversaba con los compañeros de La Vega, allí, en los últimos detalles, preparando sus carrozas. Bueno, ¿cuál es el tema? Nadie quiere decir cuál es el tema de las carrozas. Sorpresa. Sorpresa. Entonces la invitación a las caraqueñas, a los caraqueños, a que vayamos a habitar los espacios que la revolución ha recuperado para el pueblo, unos espacios que hemos declarado para la vida, que hemos declarado para la paz, y que es un esfuerzo permanente, sostenido, del gobierno del Distrito Capital, de la Alcaldía, Libertador, de PDVSA a la estancia. Es una inversión muy importante en la recuperación de la infraestructura, y es un trabajo además coordinado con varios ministerios para darle ese derecho de goce y disfrute pleno a nuestra comunidad aquí en Caracas, para que ejerza ese derecho de expresarse, de divertirse, de recrear en paz y en armonía, construyendo memoria histórica y ejerciendo la soberanía cultural. Claro, disfrutar, allí está, está listo. Ahí está la agenda. Muchísimas gracias, ministro, gracias por habernos acompañado, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito.